Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Si puedes, apóyame en Patreon. Te sugiero las reacciones. Con el alma en los labios se llama esto. No sé si será una copla como tal lo que vamos a escuchar, pero bueno, yo no conozco la original, pero disfrutemos con esta versión de Enrique Bumburi, Con el alma en los labios. Enrique Bumburi, Con el alma en los labios. Quiero yo tanto que nunca he podido llegar a explicarme cuál es la razón. Parezco el alero de un pájaro herido que busca la sombra de tu corazón. Si tú me quisieras como yo te adoro, el séptimo cielo sería de los dos. Por eso a tus plantas tu cariño imploro, igual que un milagro se implora de Dios. Y al sentir que me quema esta ansiedad tebrir. Con el alma en los labios. Con el alma en los labios te vuelvo a decir. Si tú me quisieras como yo te quiero por toda la vida, habría de quedar amor para nadie, en el mundo entero, ni sobre la tierra, ni abajo del mar. Y al sentir que me quema esta ansiedad tebrir. Con el alma en los labios. Con el alma en los labios te vuelvo a decir. Con el alma en los labios. Con el alma en los labios. Como el alma en los labios. Un saludo desde el mar. Muchas gracias. Muy de adentro, muy sentida como dije recién, con un control sublime en tonos bajos, me gustó mucho eso, como mantuvo siempre la compostura, como hacía los cambios tonales hacia la parte más baja de su registro de manera perfecta, que tiene su estilo particular. Hay gente que yo he escuchado que también no le gusta mucho porque dicen que a lo mejor canta un poco forzado, que su estilo es forzado, pero es su estilo. Cada cantante, cada artista se forma una imagen y él la ha reconocido por ello. Tiene una imagen muy marcada en cuanto a su estilo musical, en cuanto a su vocalización, en cuanto a su timbre, en cuanto a cómo ocupa sus distintas variantes porque tiene bastante repertorio vocal. No tanto tampoco, seamos justos, no es un gran cantante, pero lo que tiene lo ocupa perfectamente. Y tiene un estilo, como dije, que no pasa desapercibido. Y eso es lo que también enamora de este tipo. Cómo canta. Y cómo canta desde adentro, como dije recién. Una linda copla. También le da un toque especial la guitarra esa, esa guitarra de doce cuerdas. Esa polifonía de notas también acompañando cual si fuera incluso un baño en algunas ocasiones o una... ¿Cómo se llama esta guitarra chiquita? Bueno, no recuerdo ahora cómo se llama. Es que depende del país. En cada país tienen su propia versión de... Mandolina también podría ser. Tiene un sonido parecido por la forma en que la tocó este músico ahí, Melenudo, que estaba acompañando a Bumburi. Pero en general una muy linda canción y una gran ejecución por parte de Bumburi. Vocal y sentimentalmente, amigos míos. Con el alma en los labios. Te agradezco, mi gran amiga Chari, por esta linda recomendación del día de hoy. Y nos veremos, amigos, en la siguiente. Adiós.